¿Qué tendrá el presidente de la calle POU que a los argentinos les encanta? Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, para los que no me conocen, soy una argentina que vive en Uruguay hace muchos años. Me encanta hablar de temas cotidianos desde la cotidianeidad. Así que hoy les traigo mis razones por las que creo que los argentinos adoran al presidente uruguayo, la calle POU. También me gustaría, a ver si ustedes coinciden con lo que yo digo, que me cuenten si sus razones son las mismas que las mías y las podemos compartir en los comentarios. ¿Qué les parece? Bueno, la imagen que veo, que creo que es la imagen que vemos muchos, ¿no? Que es un hombre muy carismático. O sea, él cuando habla, cuando da un reportaje, te da gusto escucharlo. Después se lo ve conversando con la gente, entendiéndolos. Se ve también como en su rol de padre, se lo ve con su familia. Eso nos gusta mucho. Con su esposa hicieron un programa Sembrando, en donde ayudan las pequeñas y medianas empresas. Esa ayuda a los emprendedores, que se ve muy bien. Cuando hay, por ejemplo, una inauguración de alguna empresa, Globan, por ejemplo, hace poco, él se presenta y habla con la gente. O sea, nosotros lo vemos como un hombre que está para la gente, que está para el pueblo. El punto número dos, que me parece muy importante, es que es políticamente correcto. Él no se equivoca. No habla de más. Nunca lo vas a ver hablando mal de sus adversarios políticos. Él siempre trata de estar para todos. A pesar de que no coincide con todas las ideas de sus opositores, él siempre se lo ve intentando estar para todos. Lo que yo puedo observar también es que él quiere como poner al país en el mundo. Él quiere poner al país en el mundo. Y entonces quiere hacer tratativas con un montón de otros países. Más allá de que el Mercosur muchas veces le resulta un poco pesado, ¿no? Pero eso se ve muy bien. Por lo menos yo, como argentina que vivo acá en Uruguay, lo veo muy bien. Que él quiera posicionar a Uruguay. Bueno, también lo he visto contestar estos reportajes que le hicieron en Argentina. Y él hablaba de que bajó los impuestos. Y yo entendí ahí que mucha gente debe pensar que Uruguay es muy barato. Porque si el presidente no ha inflación o es muy bajita y logra bajar impuestos. Pero no estaban hablando de los impuestos que son los servicios, ¿no? Los servicios y mantener, por ejemplo, una casa, una propiedad en Uruguay es muy caro. Por eso se quejó Susana Jiménez. Estaba diciendo que pagaba acá mucho más caro que en Estados Unidos. Habrá que ver ya qué propiedades tiene, ¿no? Pero que, bueno, no estoy diciendo nada nuevo. Uruguay no es barato. De los impuestos que él bajó, y creo que estábamos hablando de temas diferentes, era devolución de IRPF. Que le estaban sacando a una franja de trabajadores un impuesto y ahora se los están devolviendo. Bueno, por mi parte, voy a redondear esto con una opinión que por ahí no es tan positiva. Le puse la lupa al presidente después de que ocurrió el caso artesiano. Vieron que yo hice un pequeño comentario en el video de la intuición. Y ahora quiero un poquito ponerlo sobre la bandeja porque fue un tema en donde su custodio, el custodio del presidente, estaba haciendo pasaportes falsos para ciudadanos rusos. Este fue un tema un poco extraño, ¿no? En ese momento el presidente se separa de su señora. Empezaron a tirar como de una cuerda y empezaron a caer un montón de temas un poco rancios. Por lo tanto, eso manchó un poco la imagen del presidente. Pero como hay algo que digo, en realidad no hay políticos prístinos. No hay políticos perfectos. Tampoco humanos, tampoco personas. Así que bueno, lo que se me ocurre es que hay que observarlo. Yo ya le puse la lupa. Poner eso en un costado y seguir avanzando. Hay que seguir adelante. Pero bueno, no hay que olvidarse. A mí me parece que los argentinos adoran a la calle Pou porque lo que estamos necesitando desde Argentina es un mesías. Es un líder, como me parece que es la calle Pou. Un mesías que no sea Messi. Un mesías que arregle las cosas, que saque el país adelante, que posicione a la Argentina. Y entonces la gente lo ve como el gran salvador. Creo que es por eso. Y la verdad que entiendo por qué piensan que la calle Pou sería el líder que necesita la Argentina. Bueno, les voy a dejar un beso enorme. Ya saben que este canal tiene las puertas abiertas para charlar de lo que quieran. Los temas cotidianos que gusten. Así que cuando quieran me convocan. Y bueno, y aquí están. Les dejo un beso enorme a todos. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.